Música Música Porque tienes que ir a partida privada y unirte Y como tiro para atrás A jugar Espérate Jose coño Chicotes Que no, que no puedo Ah, mesa privada Y código 138 y código 12345 Repito esto al frente, me cago en todo Y he perdido puntos Vale, y Leo, faltas tú Leopoldo Leo, vete a... ¿Sabes o no? Vale, vale Vale, pues Me ataca a mi dibujar, ¿vale? Sí, sí, sí Vale Es una cosa así Vale, se suma que no tiene ojos Pero es para que veáis que es un secrime Vale Tiene, pues, muchos Vale, David va bien Pero no se escribe así ¡Siu! ¡Qué cabrón! Mil pies, dice Leo Estos son pies, tío ¿Dónde lleva el acento, tío? No, no se acento Vale Hostia Cucaracha No me sabe lo que escribe el Leo, tío Sí, cucaracha ha escrito Que a mí no me sabe lo que escribe el Leo Oye, tío, tú estás bugueado Retraso ¡Rápido, Leo! ¡Cien pies con M! Y Leo, no... No No entro No entro Tío, te echo con M Pero que no me sabe... Lo que escribe el Leo no me sale, tío Bueno Oye, no le puedo copiar A ver, le toca ahora Estoy con la luz apagada Sí, sí Es lo que tiene Buah, buah, vais a flipar Vais a flipar Vamos a ver Si voy a flipar es... Pene No, vamos a ver... Uy, casi... Es que esto no se parece nada, tío Mira, es que en cuanto lo haga esto ¡Y la sal! Tío, si me río, no puedo dibujar A ver, mira, hago este y ya lo vais a adivinar Ah, tío, que saca el tiempo Ah, hay color Guau, guau, lo he adivinado, pero vamos ¿Has adivinado, José? No Ah Es una banana Bien como banana Bien ¡Bien! ¡Oh! Tío, qué más rato Es fácil de dibujar, me cago el babús ¿Qué mierda es eso, tío? Me hace un león Tío, no, tío ¿Qué más rato, tío? ¡Ah, me toca! Uy Dios, 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 Dios ¿Cómo vas a que me ha tocado? ¿Qué dijo la dice el tío? En serio ¿Qué? 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 ¿Bradera? ¡Oh! Esto no pinta, tío Bueno, esto es verde, ¿vale? No me había dado cuenta Raya verde Y... ¿Quieres hacer a mí, tío? No sé Vere Pozo ¡Parecido! ¡Ah! Se parece, me parece Dime el nombre ¿Con B? ¿Con B, chaval? Sí ¿Qué cojones? Es como... Es como... Como lo del super, pero... ¿Como lo del super? Eso qué mierda Eso no es nada No hay caso a esto Vamos No sé lo que es Es como lo del super Como lo del super, tío Como lo del super Idea ¿Volta? Bueno Leóncito también ha acertado, ¿eh? ¿Cómo es, va, a ti? ¡Ay! No, que va ganando, no le digáis nada Ah, tío, no sabéis, perro ¡Que va ganando, que va ganando! ¿Esto es de bolsa? ¡Que caos, puto! ¡Volta, tío! Me han dado un puto punto ¡Hijos de puto! ¿Es una balsa, tío? ¿Es una balsa? Yo por balsa tengo entendido como la especie de barca esta, tío Una balsa ¿Ah, sí? Vamos a buscar en Google A ver, ¿qué toca? Leon Vamos, Leo Es balsa, es la barca esa de mierda ¿En serio? Sí, tío Niño deforme Niño deforme ¿Qué es eso? Me he yao ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones con C, loco? ¡Ah! No Venga, loco Vuelvo a estar primero Ya está Dios, ¿qué están a puntos, tío? Sí, es que soy yo Por lo de antes Porque balsa no es un estanque ¿Qué cojones es eso, tío? Tío Lo que te falta ¿Qué no ves? Ah, amigo Ahora sí que lo he pillado Si me falta Es cerebro Y por qué hacerme yo Eso distrae, Leo Venga, vale, tío ¿Qué mierda es esta? Bueno, vamos a ver Hay que echar la imaginación, ¿vale? Pues vamos a ver Vamos a situar Vamos a ver Esto es el mar Espera, el doble clic Espera, espera Esto es el mar, ¿vale? Sí Y Y Espera, espera 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 Estos son Estos son Estos son rulotes ¿Cómo se llama, tío? Campamento Campamento Y hacer un fuego Para que vaya a los niños Que se portan mal ¿Qué es, tío? Ah, amigo Que vais a perder Muy fácil, tío Camping, tío Camping Camello Camilla Dice el Leo Eso, coño Eso Yo no veo lo que escribe el Leo, tío Vaya putada Joder Ah, dibujo yo Uy Espera, espera ¿Se puede borrar? Sí Sí, supongo Va a ser un pene Calabaza ¿Qué es eso, tío? Tres pelos Patata ¿Qué es eso, tío? Es que Esto me hace un gato, tío Hoy no Tío, David Toma 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 Son todos un huevo ¿Qué es eso, tío? ¿Quién tiene pelo así, macho? ¿Quién tiene pelo así? ¿El pelo? En los ojos, coño ¿No tiene pelo, tío? ¿Con la O? Sí Se contó a un mes de donde son Ni vea Ah, vale, sí Pues ya ves tú Pasé de punto de mierda Voy primero Voy primero Occidental Será oriental, tío Uy Aquí no toca Que... 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 Vale, vale ¿Esto qué es? No Tío Se borra aquí Vale Los niños juegan con ella Vale Pues Es una pelota, tío ¡Oh! ¡Me he acertado! Tío Mira Podrías haber hecho otra cosa Mira Estáis mates, ¿no? Habitado mates Vale ¿Qué? Habitado mates Ni idea, tío Es pelota Calla Calla No digas nada Pelotón ¿Pero es? Podrías haber dibujado Un montón de ciclistas Sí, claro Sí, claro Madre ¿Y le toca al dedo? Sí A ver ¿Qué dibuja este? Portería ¿Y qué tenía que ver Que con las mates Pelotón? Tío, no Es un pelotón más grande Que la otra ¿Qué es eso? Cuerpo de mujer obesa Eso es España ¿Qué? ¿Gibraltar? ¡Oh, lo he dado! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda tiene que ver esto? ¡Ah! Ya está Bien ¡Ya está! ¡Pero cero un poco! ¡Que voy a ganar, tó! Alporta de la Alavid bien día está Golfo ¿Qué? ¡Oigan, ha venido con esta mentira! ¡Toma rana! ¡Reportar a Cedritra! ¡No! ¡A reportar reportar! otra